Hola, queremos charlar contigo. Cosas interesantes. Ya estamos en el último mes del año de 2022 y ya tienes que tener tus propósitos hechos para 2023. Te recomiendo ampliamente el programa de Lea Activa. Quédate para que lo conozcas. Hola Maricruz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias, con el gusto de saludarte. Gracias Blanca, un gusto también estar aquí contigo. Gracias, oye, pues seguimos con esto de Lea Activa, este programa padrísimo. Yo quisiera que nos ayudaras, que nos contaras qué es Lea Activa y cuánto tiempo lleva. Lea Activa somos la mejor alternativa para volverte un lector activo. Lea Activa somos un centro de formación de lectores activos, en donde generamos pequeños desde 7 años hasta adultos de 80 años, que generen un gusto por la lectura, que puedan comprender y que puedan detener información a largo plazo. Creo que llevamos una gran misión blanca, el cual es formar una sociedad más culta, más preparada, más informada en cuestiones de lectura. Oye, ¿cuántas generaciones de lectores activos tiene Lea Activa? Bueno, en Zona Puebla llevamos 16 generaciones de manera presencial, y en online llevamos 4 generaciones de lectores activos. ¿Qué pasa si estoy en otro estado? ¿Me puedo escribir a Lea Activa? Claro, contamos con este programa que es totalmente online, en el cual tú puedes, en cualquier punto de la República, tú puedes tomar el programa, y esto es con la intención de que seas, pues, un lector activo, que puedas comprender todo lo que estás leyendo y que disfrutes. Oye, ¿y por qué debería inscribirme a Lea Activa? Creo que por tres razones, Blanca. La primera es porque Lea Activa es actitud y disciplina. La segunda, porque nuestra misión, pues, es dar un servicio de calidad y calidez humana, y que tú te conviertas en un lector activo. Y tercera, porque tenemos una buena promoción. Cuéntanos de la promoción. ¡Qué emocionada! El 50% de descuento a todos los que se comuniquen a través de este video, Blanca, y que esto también, pues, les den un diagnóstico de lectura de cortesía. El 50% de descuento va aplicado en todo el programa de los seis meses que nosotros manejamos. ¡Padrísimo! Pues, muchas gracias, Maricruz, por tu tiempo, y vamos a seguir transmitiendo todo lo que tiene de nuevo Lea Activa. Gracias. A ti. ¿Cuáles son los beneficios de leer rápido? Tú, como Dalí, ¿qué nos podrías decir? Primero que nada, la economización del tiempo. El promedio de lectura de una persona sería aproximadamente de 6 a 12 horas por libro. Eso, en sesiones de estudio, hace que la persona extienda de manera, pues, nada saludable, sesiones de estudio. Sesiones que acaban en la madrugada, tal vez, pues, no. Uno de los mejores beneficios que se tiene al ya saber tener un acercamiento más óptimo a la lectura es terminar la lectura en un menor tiempo posible, con todos los beneficios que la estimulación neuronal ejerce a través de la lectura. Y además de lectura rápida, ¿qué más aprende en Lea Activa? Pues, bueno, aprendemos acerca del desarrollo de las habilidades lectoras. Déjame contarte, Blanca, que no solamente enseñamos lectura rápida. Esa es la punta del iceberg. No solamente enseñamos a que una persona lea rápido y que comprenda, sino también respondemos una pregunta clave. Leo rápido y tengo el conocimiento. ¿Ahora qué? Lo que enseñamos también en Lea Activa es cómo desarrollar la información que nosotros obtenemos a través de la lectura. ¿Cómo? Por ejemplo, una exposición, un proyecto, análisis de lectura, síntesis, resumen, subrayado. Todo ese conjunto también te enseñamos en Lea Activa. Y, por supuesto, a través de los círculos de lectura, pues, pasarás un rato hablando de lo que te gusta de la lectura, junto con otras personas que también son, al igual que tú, personas pasionales con los libros. Oye, Dalit, yo sé que existe un nuevo programa PISLA. ¿Para quién es este programa? Este programa se llama PISLA Ejecutivo. Es para personas que se encuentran en, pues, como su nombre lo indica, rangos ejecutivos, personas que están en un grado universitario, de maestría, de especialidad, y que se encuentran interesados en el programa de seis meses, pero que tal vez no tienen el tiempo. Entonces, es un programa intensivo de seis semanas, dos horas por semana, en la cual nosotros desarrollamos sus habilidades lectoras para que sean más competentes en el mundo laboral. Pues, bueno, también una de las demandas que se encuentran en el mundo ejecutivo es la respuesta que tenemos frente a diferentes estímulos. Realmente, una persona que se encuentra en un cargo demandante en su empresa, pues, estará en un entorno idílico, tranquilo, despacio, trabajando a sus tiempos. No, generalmente es una persona que tiene una amplia calidad de tareas que debe de realizar y, aún así, trabajar bajo los elementos inmediatos que aparezcan en su trabajo. Las tan llamadas emergencias laborales. Una llamada, un proyecto que no está saliendo como se debe, y, después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darle resolución. ¿Dónde empieza también? Y, ¿dónde proporciona habilidades el programa ejecutivo? En estar haciendo diferentes actividades al mismo tiempo. Uno de los beneficios de un desarrollo lector. Por ejemplo, podremos estar haciendo diferentes actividades al mismo tiempo, como se ve ahora. Haciendo diferentes actividades y, aún así, no perder la concentración. Algo que muchas personas están haciendo cuando, por ejemplo, están llamando por teléfono, están escribiendo en tablas de Excel y, aún así, requieren seguir llevando la concentración con respecto al entorno que ellos tienen. Un ejercicio que yo les puedo dejar para que, también, ustedes, pues, sigan estimulando a nivel neuronal el desarrollo de la plasticidad cerebral es, por ejemplo, pueden colocar uno de sus brazos con círculos hacia enfrente y el otro hará el movimiento de manera inversa, de esta manera. Para darle más reto, intenten llevar una conversación o intenten desarrollar un tema mientras lo están tomando. Y, en mejores casos, el reto sería intentar, de término a fin, una conversación telefónica mientras estamos estimulando el cerebro. Genial, Adelie. Muchas gracias. Tienes el potencial de hacer cosas increíbles. Conoce la clave del éxito. Con Lea Activa llega a donde quieras. Pregúntate si lo que estás leyendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Sé un lector activo con nuestro sistema de lectura rápida. Con Lea Activa prepárate para ser extraordinario. ¡Gracias! ¡Gracias!